Hola que tal, un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, también quiero enviar un saludo muy especial a Ciara de León, Ana María Padilla, Ana Carolina Gutiérrez, Emerita Paredes, Beatriz Teo, Ivonne Camacho y Alexandra Medina. El tutorial del día de hoy es una petición, es una tarjeta de amor, también puedes personalizarla para aniversario, cumpleaños, para regalarle a una amiga, para la ocasión que necesites. Espero les guste. Ahora vamonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vamos a tomar un pliego de cartulina, el color que desees y vas a medir, 32 centímetros de ancho por 69 centímetros de largo, lo vas a dividir en 3 partes iguales, cada una de 23 centímetros, trazar la línea, mide de nuevo acá, 23 centímetros y trazar la línea. Ahora vamos a repasar las líneas para luego doblar más fácil. Doblamos, nos quedaría así. Ahora vamos a cortar dos rectángulos, el color que desees es fucsia o rojo. De ancho, 23 centímetros por 32 centímetros de largo. Vamos a doblar en el medio. Esto sería para dibujar un corazón. Dibujamos el corazón. Hacemos lo mismo con esta y cortamos. Nos quedarían así. Vamos a pegarlos con silicona líquida. Cogemos la tarjeta, porque se va a hacer una tarjeta. Abrimos. Y vamos a pegar un corazón acá. Acá en el medio, vamos a pegar una foto. Y acá pegamos este otro corazón. Vamos a cortar ocho unidades de cartulinas de colores. De 15 centímetros de ancho, por 22 centímetros. Vamos a tomar cada una y en un extremo vamos a medir un centímetro. Trazamos la línea. Y vamos a repasar con la tijera para luego doblar. Solo esta parte del centímetro. Esto lo hacemos con las otras siete, con los otros siete cuadros. Acá lo que dice fue pegarlos. Lo que hice fue aplicarle silicona líquida al centímetro que trazamos o medimos. Y pegué cada una así. Acá por esta línea doblamos. Esto lo hacemos con todas. Esta última vamos a aplicarle silicona líquida para luego pegarla. Ahora vamos a decorar esta parte. Vamos a cortar dos corazones. Y vamos a pegarlos con silicona líquida. Puedes cortar los corazones rojos o fucsia, el color que más te guste. Los ubicamos a partir de este extremo. Aplicamos silicona líquida a este otro corazón. Y tapamos a partir de este otro extremo. Y tapamos acá esta parte. Este otro extremo de la parte inferior. Con la regla vamos a trazar el centímetro que habíamos trazado para que nos quede fácil el doblar la hoja. Vamos a aplicarle pegante en barra. A toda la tarjeta. Y vamos a aplicar murano. Esto es opcional si lo desean hacer. Hacemos lo mismo con los corazones. Vamos a darle brillo a decorarlos. Aplicamos el pegante en barra. Y a los corazones le vamos a aplicar diamantina roja. Esto lo hacemos con toda la tarjeta. Vamos a cortar un corazón más pequeño del color que desees. Aplicamos silicona líquida y ubicamos en esta parte. Luego para todas las páginas vamos a cortar corazones. La medida es que vas a coger una hoja y vas a medir 9 centímetros por 11 centímetros de largo. Vas a juntar los extremos y cortamos la silueta del corazón. Pueden cortar corazones de varios colores. Nos quedaría así. Vamos a pegar con silicona líquida. Luego vamos a cortar dos corazoncitos. Esto es opcional si lo desean hacer. Aplicamos la silicona líquida. Que sería para pegar en cada página. Nos quedarían así. Como ven lo hice con todas las páginas. Ahora vamos a tomar unos marcadores. Estos marcadores se llaman Poster Marker. Los pueden encontrar en los almacenes Éxito. Estos son los marcadores de vinilo. No sé si los encuentren donde viven. También utilizo el marcador Pelican. Es un marcador gráfico. Vienen de todos los colores. Utilizo también estos marcadores de vinilo. O marcadores gráficos. De marca Doricolor. También utilizo los marcadores de vinilo. También utilizo los marcadores Sharpie. Como todos saben. Estos marcadores vienen de todos los colores. Utilizo también los marcadores Sharpie de punta delgada. Estos marcadores son resaltadores. Los conseguí en Almacenes Éxito. Estos son marcadores permanentes. Los marcadores marca Verón. Como les digo. Pueden utilizar los marcadores que encuentren. Este es el corrector. Este lo utilizo para hacer punticos. Y este es el micropunta. Que utilizo para delinear frases. Para hacer punticos. Estrellitas. Para delinear cada letra. Bueno. Ahora vamos a delinear los corazones con marcador. Como les digo. Puede ser con estos de vinilo. O con marcadores permanentes. Vamos a delinear este con marcador Fucsia. De punta delgada. Esto lo hacemos con todos. También podemos decorar estos corazones. Los podemos delinear a los lados. O hacerle puntos. Por lo que deseen. Como saben. La decoración es opcional. Ahora vamos a marcar esta parte. Acá pueden colocar la frase que deseen. En este caso. Eres mi todo. Como pueden ver. El marcador. Se ve un poco claro. Entonces vamos a. Repasar la frase. Para que se vea más gruesa. Y luego con marcador negro. La vamos a delinear. Nos quedaría así. Acá en esta parte. El delinear los corazones. Y este corazón pequeño. Y acá en los extremos. Lo que dice. Hacer rayitas. Pueden hacer rayitas o punticos. Ahora vamos a hacer. Hacer unas letras. Vamos a hacer la letra. Estos cuadritos miden. 8 centímetros. Por 10 centímetros. Del arco. Vamos a hacer la letra. N. La frase que vamos a formar. Es. Mi novia. Vamos a hacer la letra. Vamos a hacer la letra. M. Vamos a hacer acá. La letra. M. Como les dije. Vamos a formar la palabra. Mi novia. también. Vamos a recortar cada una. Acá ya. Tengo la letra. M. Recortada. Vamos a pegarla. Acá en este lado. pegamos. Y vamos a tomar marcadores para copiar las frases. M. 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 P8 M. Sorthat. M. Bien. M. ali Gracias por ver el video. Mi princesa era la mujer que siempre estaba esperando. Esto lo vamos a hacer con todas las páginas. Vamos a copiar mensajes. Ahora vamos a decorar esta parte. Vamos a hacer unos corazoncitos. O los pueden recortar corazones más grandecitos y pegarlos. Acá hice unos corazoncitos rojos. Lo hacemos con todas las páginas. Esto lo hice con marcador de vinilo blanco. Y ya empiezas a copiar las frases en cada corazón. Estos corazoncitos los hice con marcador de punta delgada. Podemos delinear estos corazones para que quede más decorado. Lo puedes dejar así. Puedes decorar las letras. Puedes hacerles punticos. Acá al lado puedes hacerle rayitas. Con el corrector, como les dije, pueden hacer punticos. Hacemos estos corazoncitos en este lado. Este corazón lo que hice fue hacer. Lo delineé con varios marcadores. Con verde, con fucsia. Acá le hice unos cuadritos. Y esta parte que es la última. La A vamos a terminar la frase con amo. Vamos a repasarlo para que nos quede más grueso. Acá hice unos rosquitos. Hice punticos. Y con marcador de vinilo blanco. Delineé estas dos letras para que se vean más. O para que queden más bonitas. Lo pueden hacer, como les digo, con el color de marcador que tengan. No necesariamente tiene que ser este porque veo que es difícil conseguirlo. También delineamos la letra A. Nos quedaría así. Acá le vas a esplazar ese sentimiento que tienes hacia tu novia. O tu novio, porque como les digo, la pueden personalizar para cualquier ocasión. Acá corté tres corazones fucsia. Pueden hacer fucsia o rojo para pegarlos acá en este lado. Ahora estos corazones. Vamos a escribir frases. Vamos a decorarlos. Voy a delinear acá. Hacer otro corazón dentro con marcador rojo. Y hago lo mismo con este. Nos quedaría así. Acá copié con amor. Le apliqué diamantina en la parte de arriba de cada letra, en la parte superior. Y la delineé con marcador negro. También por los lados la delineé con marcador delgado rojo. Y hice corazoncitos. Acá ya copié la frase. Hice corazoncitos y pinté esta parte roja. Vamos a abrir la tarjeta. Acá ya tengo pegados los corazones. Ya está lista esta frase. Al conocerte, tus encantos me hicieron soñar y dije, esta niña va a ser... Terminamos aquí la frase con mi novia. Vamos a repasarla bien para que se vea más. Así nos quedaría la tarjeta. Hemos terminado. Espero que les haya gustado la tarjeta. Recuerden que la pueden personalizar para cualquier ocasión. Cumpleaños, aniversario, para regalarla a una amiga. Manito Rida, si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a mi canal. 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 No olvides suscribirte a mi canal.